Nuestra amiga el día de hoy me la dejaron sola, yo creo que es la época decembrina, ya estamos así como que un poquito cada quien en su rollo de diversión también y vacaciones, ¿no es así? Le damos la bienvenida a Georgina Ruiz, gracias Georgina por estar con nosotros. Gracias Mari por invitarme. Y ella es coordinadora del programa Excel, ¿por qué es importante que usted conozca sobre el programa Excel? Bueno, sobre todo si es adulto que quiere regresar a la escuela y quiere recibir algún tipo de entrenamiento básico en cuestión de vocacional. ¿Se le dice Georgina? Sí, así es. Vocacional. Y háblanos un poquito sobre Excel, ¿en qué consiste este programa para empezar? El programa Excel es para aquellos estudiantes que están, tienen dos años por lo menos que se hayan graduado de la escuela preparatoria de la high school y quieren seguir su educación para agarrar un bachillerato, eso es lo que es, para agarrar un bachelor's degree. Entonces, tienen que venir tiempo completo y el programa tiene ciertos requisitos como, aparte de ser el estudiante tiene que agarrar 12 créditos, tiene que aplicar para la ayuda financiera federal, tiene que hacer un compromiso de estar en el programa por los dos años o tres años que le toque estar allí en el colegio comunitario y ya le ayudamos a transferirse a la universidad. Perfecto. Entonces, opciones y ayuda existe mucho, ¿no? Espero que valga en ese aspecto. Claro que sí, así es. Qué bueno. Me da gusto saber el que hay programas de este tipo que están disponibles para nuestra comunidad, pero hay muchos miembros de nuestra comunidad, muchas personas en la comunidad, Georgina, que de repente dicen, bueno, es que a mí me da pena, como que no entiendo mucho la inglesa. A lo mejor el colegio no es para mí. ¿Qué les dices a esas personas? También tenemos bastantes clases en todos los colegios comunitarios de clases de inglés. Empiezan a agarrar las clases de inglés y cuando salen del programa de las clases de inglés pueden empezar su carrera, ya sea para la universidad o un programa técnico, un programa vocacional. Entonces, sí tenemos esas carreras que son un poquito más cortas, más pequeñas. Tenemos bastantes estudiantes que salen de la high school y quieren ayudarle a sus papás con un trabajo y se meten a programas como automotriz que van a ser menos de dos años, ya sea que quieran ser paramédicos, si quieren ser, agarrar una certificación en alguna área de una carrera profesional y no más quieren agarrar esta certificación y siguen, salen a trabajar y después regresan al colegio y terminan su carrera en esa misma área de donde agarraron su certificación. Perfecto. Entonces, existen estas posibilidades. ¿Qué pasa en el proceso de registro para este tipo de programas? ¿Es diferente cuando tomas las clases regulares? ¿Hay un compromiso adicional? ¿Cómo funciona? No, el proceso de matriculación y de registro es el mismo. Todos los estudiantes pasan por el mismo proceso. Y estamos ya a la vuelta de la esquina que inicia un nuevo semestre ahora en enero, si no me equivoco. Así es. Entonces, empezamos a matricular a los estudiantes desde octubre, a mediados de octubre, para las clases del semestre que entra. Pero todavía tenemos bastantes clases que están abiertas para aquellos estudiantes que esperan hasta el último momento venir y registrarse a las clases. Y Georgina, para aquellas personas que están buscando un entrenamiento vocacional, como lo que tú mencionabas, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones en cuanto a cuál elegir o cómo saber cuál es el apropiado para uno mismo? Siempre yo les digo a los estudiantes que vengan y agarren un, es como un examen de acuerdo a sus habilidades y lo que les gusta, lo que no les gusta. Porque muchas veces uno quiere empezar a agarrar una carrera técnica y mira un programa en la televisión y dice, eso es lo que yo quiero hacer. Se ve divertido. Sí, sí, se mira muy suave en la tele, entonces vienen para el colegio y dicen, yo quiero hacer esto. Y agarran la primera clase y dicen, no es para mí. Estaba muy difícil o muy aburrido. Entonces, empiezan a ver las carreras técnicas también y dicen, mejor quiero hacer el certificado de asistente de enfermería. Y empiezan a agarrar una clase y dicen, no, no es para mí. Sí, entonces siempre yo les recomiendo vengan al centro de carreras o a ver a un consejero y el consejero les hace algunos exámenes de acuerdo a la personalidad. Entonces, de allí les pueden ayudar, sabes que de acuerdo a tu personalidad, a lo que dices que te gusta, que no te gusta, deberías de guiarte por estas carreras. Entonces, si a la persona le gusta trabajar más con la gente, sabes que deberías de hacer, ya sea asistente de maestra o si quieres ser a trabajar de enfermería. Si no te gusta la sangre, entonces no nos vamos a ver a ninguna carrera que tenga que ver con médica o nada de medicina. Si te gusta trabajar con las manos, sabes que automotriz tal vez es lo que te guste. Quieres ser asistente de terapia o ciertas cosas así, pero todo es base a tu personalidad. Y para tomar ese examen, ¿se requiere pagar? ¿A dónde se deben dirigir? ¿Cómo funciona? Es gratis. Es gratis para los estudiantes y los miembros de la comunidad. Tenemos 10 colegios comunitarios en todo el valle. Entonces, cualquier colegio que esté más cercano a ti, tú puedes ir como miembro de la comunidad y decir, me gustaría tomar este examen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo van a guiar al centro de carreras con un consejero o con ellos mismos ahí, los que se encargan de las carreras. Ahora, digamos, si alguien está ya en los últimos dos años de preparatoria y sabe que quizá no va a tener los fondos para poder continuar sus estudios en el colegio y la universidad, si ellos empiezan a tomar clases vocacionales con ustedes, ¿pueden hacerlo? Es la primera pregunta. Claro que sí. Durante las tardes. Sí, sí, claro que sí. También hay varias opciones ahorita para los estudiantes de preparatoria. Si están en el 11, como sophomores en la high school, tenemos varios programas. Los juniors. Los sophomores todavía. Ok, los sophomores. Sí. Es el décimo grado. Es el décimo grado. Cuando van a salir del décimo grado o estando en el décimo grado, los colegios comunitarios van a diferentes preparatorias y les hacen presentaciones de esos programas que tenemos para que empiecen a agarrar clases de universidad estando en la high school. Entonces, muchas de esas tienen asistencia a ayuda federal o tienen becas para poderles ayudar a los estudiantes a pagar esas clases. Uno es el programa ACE, Achieving a College Education. Y es para que aquellos estudiantes les empiezan a dar clases los sábados, para que no tengan que desviarse de concentrarse en sus clases durante la semana. Vienen los sábados a los colegios comunitarios y agarran clases de universidad. Y todos los colegios comunitarios lo tienen. Si el, como papás, si el estudiante no tuvo esa presentación en su escuela, ellos tienen el derecho de ir a un colegio, el colegio comunitario más cerca de ellos y preguntar acerca de este programa. Me encanta que lo estés mencionando, dirigiendo directamente a los padres, porque ese es el enfoque precisamente. Juntos podemos más. Este es el eslogan de nuestra campaña. Y cuando hablamos de la educación, de cómo podemos revertir las estadísticas de educación o aprovechamiento académico dentro de nuestra comunidad, la responsabilidad va directamente a nosotros los padres. No solamente para que nuestros hijos puedan continuar con esa educación, digamos, superior, colegio y universidad, pero también para nosotros, poniendo el ejemplo, ¿verdad? Es bien importante el hecho de que no hay pretexto a cualquier edad. Hemos tenido infinidad de personas aquí que nos visitan junto a miembros de los colegios comunitarios del Condado Maricopa que nos dan precisamente ese ejemplo a seguir, ¿verdad? En el aspecto de cómo una mamá después de varios años de no estar en un aula escolar decide regresar, termina con licenciatura, se está yendo por su maestría y tantas situaciones más. O bien el jovencito Dreamer que nos ha acompañado también y viene con su mamá y su papá, quienes ellos comprenden que la única manera para el éxito de él en este país, a pesar de estar todavía con esa batalla en la cuestión de estatus legal, es preparándose y educándose, Georgina. Así es, Mari, así es. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que todavía no comprenden o no aceptan esa necesidad de una educación superior dentro de nuestra comunidad, ya sea para los hijos o para los padres también, Georgina? Yo diría que no tengan miedo de ir y preguntar. Como te dije antes, Mari, tenemos colegios comunitarios en todo el valle. El ir y preguntar a alguien que hable español, quiero información, si alguien me puede ayudar, si alguien me puede informar. Creo yo que la gran barrera para muchos de los miembros de nuestra comunidad es que esos edificios tan enormes se ven como imponentes, ¿verdad? Y de repente dicen como que yo no quepo ahí, como yo no tengo presencia o no debería de estar ahí. Serían muchas de las excusas que las personas utilizan dentro de nuestra comunidad para no atreverse a tocar la puerta, o mejor dicho, abrirla, porque ni siquiera la tienen que tocar, ¿verdad? En los colegios comunitarios. ¿Qué te parece, Georgina, si nos vamos con María, quien se une a nuestra conversación? Tiene comentario o pregunta del día de hoy. Adelante, María, la escuchamos. Muy buenos días. Sí, buenos días, Mari. Gracias por el programa. Mira, yo los escuché el viernes anterior, no el pasado, sino el anterior, y me dieron el teléfono para hablar. Pero hablé y me contesté la máquina y dejé mensaje, mi nombre y mi teléfono, porque en verdad estoy interesada en ir a estas clases. Aunque voy a comprarse un 45, a mí no me importa, soy muy entrona. Eso. ¿Estoy llamando tarde o debo volver a llamar o qué me aconseja? Mira, María, le voy a pedir un favor grandísimo. Como tenemos todo un espacio de 45 minutos, 48, le voy a dar un nuevo número que estamos poniendo en práctica en este momento. Es un call center donde personas, varias personas están disponibles para tomar su llamada en este momento. Quiero que llame y de regreso nos llame y nos dice cómo la trataron. ¿Qué le parece? Bueno, María, entonces le voy a pedir que usted con mucho cuidado se haga a un lado y yo voy a estar repitiendo este número durante todo el programa. Usted llama y nos llama de regreso para decirnos qué tal me la atendieron, porque es bien importante la atención al cliente. Y usted, que está poniendo el ejemplo que a su edad está regresando a la escuela, me encanta y felicidades, María, por ese entusiasmo. Gracias a usted también, María. Entonces, continuamos el día de hoy hablando precisamente con nuestros amigos de los colegios comunitarios. Nos acompaña Georgina Ruiz aquí en los estudios el día de hoy y son dos números telefónicos a los cuales se puede usted comunicar. En este momento, si tiene preguntas, si tiene algún comentario al respecto, nos puede llamar directamente al 602-759-1910 aquí en cabina. Pero si quiere llamar directamente a los colegios comunitarios, como lo va a hacer María, quien se acaba de comunicar con nosotros, el número es el 480-384-9809. 480-384-9809 es el número directamente para que usted llame. En estos momentos hay personas esperando su llamado, porque es bien importante, si son clases de inglés, si son clases del GED que también se ofrecen. Pero sobre todo hoy nos estamos enfocando en lo que es las clases para lo que son carreras vocacionales, Georgina. Que son, de nuevo, platícame cuáles son algunas de las opciones para que nuestra gente se vaya entusiasmando. Claro que sí. Tenemos varias carreras vocacionales y dependiendo del colegio. Muchos colegios se enfocan en ciertas carreras vocacionales. Tenemos ya sea para médicos, tenemos para automotriz, asistente de enfermería, cosmetología. Depende de, otra vez como te digo, María, depende de lo que la persona esté interesada. Quiere ser masajes, tenemos carreras técnicas para eso también. Y varios certificados en ciertas áreas vocacionales, como si quieres aprender algún software de contabilidad, si quieres ser asistente de maestra. Entonces, todo depende de qué es lo que sea. Tenemos 180 diferentes carreras que los mandamos a la universidad. Y cada carrera tiene algunos certificados vocacionales para que la persona se empiece a meter en esa carrera y agarra el certificado primero. Va y ejerce ese certificado en algún trabajo y regresa y continúa con su carrera. Importante, ya lo escuchó. Usted existe en las opciones. Lo que nos falta aquí es que usted se una a nuestra conversación, como lo acaba de ser María. Que pregunte si tiene dudas, si quiere saber más sobre el proceso, si existe ayuda financiera, cuáles son los requisitos. Bueno, de todo un poco, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos. Usted se puede comunicar ya al 602-759-1910. Esto es con Mari Rábago, Periodismo con Propósito, hablando hoy sobre los colegios comunitarios del Condado Maricopa y las opciones en cuestión de carreras vocacionales que existen actualmente para usted. Ya volvemos. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes, llegué a este país en busca del sueño americano. Ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional. Colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Vive lo más emocionante de los deportes. La actualidad, el acontecer diario deportivo. Martes y jueves a las 6 de la tarde. Con Luis Sortees y la participación de Jorge Taima. Deportes 1190. Lo mejor del deporte local. Nacional, internacional, fútbol, básquetbol, béisbol. Vive la emoción en Deportes 1190. Deportes 1190. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto. Lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zanes Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy. Title Loans & Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle. No revisión de crédito. No se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190 aquí en Subaeme. Un programa con información al día de lo más importante de interés para usted. Estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes. Además, como cada mañana, mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en Enlace 1190 AM. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277. Mountain Park Health Center, 602-243-7277. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces esto y más. Gracias por continuar con nosotros y yo estoy más que emocionada porque nuestra comunidad está respondiendo. Hoy tenemos a los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Georgina Ruiz nos acompaña hoy el día de hoy y nuestra gente está llamando a preguntar sobre estos entrenamientos vocacionales o carreras vocacionales. Nos vamos directamente con Martín que tiene pregunta o comentario para Georgina. Buenos días Martín, adelante. Muy buenos días. Buenos días, cuéntenos. Mi pregunta es, mi esposa tiene el deseo de estudiar algo, pero ella aún no sabe por qué decidirse. Yo creo que ella necesita ayuda para ver qué ella puede estudiar. Pues Georgina nos acaba de dar un muy buen tip hace unos segundos. Aquí va la respuesta de nuevo. Escuche Martín, no se nos vaya. Para estar seguro que usted se lleve toda la información que requiere para su esposa y felicidades por estarle apoyando. Este es un gran ejemplo también para nuestra comunidad. Georgina. Buenos días Martín. ¿Cuál es el colegio comunitario más cercano a ustedes? Bueno, la verdad que no he mirado cuál es. Nosotros vivemos en la ciudad de Buckeye. Ok. Pero ella estudió, bueno, sacó el GED en el colegio que se llama Río Salado en Avondale. Ok. Pues el colegio comunitario más cerca de usted, hay un centro que también se especializa en carreras técnicas y es el Estrella Community College Skills Center y está en Buckeye, pero también el colegio comunitario que está en Desert, está por la Dysert y la Thomas. Y ahí está el colegio comunitario más cerca de ella. Lo que yo le recomendaría es que llevara a su esposa, que ella vaya al centro de carreras, ya sea al centro, al Skill Center o que vaya directamente al colegio comunitario y que pregunte por este examen para saber qué es lo que a ella le gustaría de acuerdo a sus intereses, su personalidad, qué carrera sería mejor para ella. Y entonces de allí ya ella se va a dar base, ok, si es una persona que le gustan más las computadoras, el hablar con la gente, ellos lo van a asesorar mejor académicamente. ¿Cómo se llama ese examen para que sepa por cuál examen preguntar, Martín? Se llama, tienen varios. Tienen varios. Uno es How to Choose a Major, cómo escoger su carrera. Uno es Kudos se llama. Otro es, dependiendo de que sea el consejero, el consejero que le toque, tienen varios exámenes y no nomás le van a hacer uno, le van a hacer bastantes para poder analizar la personalidad de ella. Martín, ¿tiene con qué anotar en estos momentos? Sí. Mire, anote este número. Le voy a dar dos números, ok, para que llame. El 480-384-9809, se lo repito, 480-384-9809, ahí le están esperando, ahorita hay personas esperando la llamada. Y también al 480-731-8998, se lo repito, 480-731-8998. ¿Y qué cree somos vecinos? También soy de Bacay, así que próximamente estaré también en el Colegio Comunitario Estrella Mountain, así que dígale a su esposa que podemos hacer carpool, ¿qué le parece? ¿Sí? El chiste es que nos vayamos todos a la escuela. Gracias por unirse a nuestra conversación, Martín. Que tenga un bonito día. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mari Rábago. Mari Rábago, oh, sí, 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 me recuerdo. Ándele, pues. Mari Rábago, ok. Que tenga buen día, Martín, hasta luego. Gracias por unirse a nuestra conversación. Y usted también lo puede hacer, estamos esperando sus llamadas y comentarios aquí en el programa de Con Mari Rábago en la 1190, Periodismo con Propósito, al 602-759-1910. Se lo repito, es el 602-759-1910 para que usted pueda hacer su pregunta directamente con Georgina Ruiz de los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Hoy nos estamos enfocando en esas carreras vocacionales. Si usted todavía no está listo para agarrar lo que es el colegio comunitario regular para después transferir esos créditos a la universidad, sino que necesita tener algún tipo de entrenamiento vocacional para tener un empleo y después poder costearse esa carrera universitaria o bien todo, los dos años dentro de un colegio comunitario. Es el momento de comunicarse con nosotros. El número aquí en cabina es el 602-759-1910. Mucho interés ha surgido en cuanto a este examen para saber o de alguna manera descubrir cuál sería la carrera vocacional mejor para cada persona. Creo que ahí es donde mucha gente se queda medio atorada, ¿no es así, Georgina? El no poder decidir qué les gustaría hacer cuando sean grandes, en pocas palabras. Así es. Yo digo que le pasa a todos, ya sea que sean estudiantes en la high school o que la persona tenga su profesión y quiera volver a agarrar otra profesión. A todos nos sucede. Estamos confundidos, no sabemos cuál área por seguir, pero por eso es muy bueno agarrar ese asesor académico que nos pueda guiar. Perfecto, importante entonces el hecho de saber que cuando usted llama a estos números que le estamos dando, cuando se comunique con nosotros aquí en cabina, le van a atender en su propio idioma. Hay personas que están dedicadas a apoyarle, a dirigirle en este proceso de regresar a la escuela. No es fácil después de mucho tiempo como que de repente se intimida uno, ¿verdad? Sí. Hables o no hables el inglés, se intimida. Así que nos vamos con Berta, quien también la felicitamos porque se une a nuestra conversación. Adelante, Berta, muy buenos días, la escuchamos. Buenos días, Madi. Mire, yo la oigo bien seguido y la felicito por su programa. Muchísimas gracias, Berta. Mire, pues yo estoy hablando para investigar, porque si yo quisiera estudiar algo. Felicidades, ya dio el primer paso. El querer es poder, Berta. Así que ya, eso es genial. ¿Y qué le gustaría estudiar? ¿Usted sabe qué le gustaría estudiar o todavía no lo sabe, Berta? Pues ahorita, por lo pronto, el inglés no lo sé muy bien. Principalmente eso es la arma principal a quien en Estados Unidos aprende. Primero que nada, para de ahí, pues agarrar otro tipo de carrera. Así es, y yo le recomendaría que, igual como le hemos estado diciendo a la comunidad, que vayan a alguno de los colegios comunitarios y algunos de ellos tienen coordinadores que son específicamente para las clases de inglés. En Glendale Community College, yo sé que tenemos, porque ahí es donde estoy yo, y está una persona que está asignada especialmente para aquellos que quieren clases de inglés. Y esa coordinadora también tiene, se sienta con los estudiantes para poderles explicar cuánto va a costar el curso, si hay asistencia federal o ayudas. Hay becas que también ofrecemos para las clases de inglés. Para que no tengan que pagar de su bolsillo. Para que no tengan que pagar. Y también tenemos los recursos de algunas organizaciones que ofrecen estas clases de inglés gratuitamente. Entonces, cuando ya el estudiante se sienta capacitado para volver al colegio comunitario, ya sea haciendo el programa con nosotros o en alguna otra organización, pueden volver a venir, tomar ese examen de inglés. Perdón, ¿a cuál teléfono podría hablar para un curso? Ay, aquí le va, anote, le voy a dar dos teléfonos para que no haya pero que valga, que no me salga con que no le contestaron. Ahorita están esperando su llamada en el 480-384-9809. Se lo repito, 480-384-9809. Y también puede llamar al 480-731-8998. Se lo voy a repetir, Berta, 480-731-8998. Mil felicidades por este paso que está dando. Y sabemos que pronto nos va a venir a mostrar su certificado, no solamente de terminar las clases de inglés, pero también de alguna carrera dentro de los colegios comunitarios. Felicidades, Berta, porque es un ejemplo a seguir y necesitamos muchísima más gente como usted dentro de nuestra comunidad. Ok, muchas gracias, Mari. Gracias, que la pase bonito. Tenga, buen día. Igualmente, gracias a usted. Y recuerde que Berta, Martín, que nos está llamando para buscar en cuestión de clases, para informarse en cuestión de clases para su esposa. María, quien quiere continuar con estas clases. Son ejemplos a seguir dentro de nuestra comunidad. Necesitamos más personas de este tipo que tengan esas ganas de superarse. Porque uno deja de aprender cuando ya está a seis pies bajo tierra. Es el único momento en que uno puede dejar de aprender. No importa la edad, si no tiene documentos legales. Ya se lo hemos dicho muchas veces, existen tantas opciones. Querer es poder y juntos podemos más, ¿no es así, Georgina? Así es, Mari. Entonces, le vamos a invitar a que se siga comunicando con nosotros aquí al 602-759-1910. 602-759-1910. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Periodismo con Propósito en la 1190 con María Rábago. Ya volvemos. Dice un dicho que los años no pasan en balde. Y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. LifeSkin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. LifeSkin llega al valle muy pronto porque tú mereces esto y más. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. ¿Conoces los requisitos necesarios para el trámite de tu pasaporte mexicano? ¿Estás interesado en acudir a eventos culturales, ferias de salud y foros de actualidad migratoria? Programas de educación, promoción económica, visas, doble nacionalidad, orientación legal. Entérate de todo esto y más en... Voces Consulares. El programa de radio oficial del Consulado General de México en Phoenix. Acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por tu frecuencia favorita, la onda 1190. ¡Te esperamos! El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Amigos, les saluda Nidia Almonte del Show Quienes Quien. La familia del Home Real Estate les invita a que nos acompañen cada lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde con toda la información de lo más reciente en el mundo de inversiones, compra y venta de casas, asistencia financiera para su enganche, así como alerta de fraudes y cómo evitar ser una víctima, hacer de la compra o venta de su propiedad una realidad. Todos los lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Tienes estrés, problemas familiares, inseguridades. ¿Se te hace difícil manejar los problemas de la vida diaria? Una nueva temporada de Sin Límites ha llegado. Aquí les traemos preparado una serie de programas en los que vamos a tratar soluciones efectivas y prácticas para los problemas que nos atormentan día a día. Sintonizanos cada martes a las 3 de la tarde y también los sábados al mediodía. Sin Límites. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Aero Loans & Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Aero Loans & Multiservices, 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Aero Loans & Multiservices es la solución. Llame, 480-395-8674. Y llegamos a los 10 años de Contacto Total. Sí, 10 años de Contacto Total, el programa preferido por toda la comunidad hispana. Y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a Contacto Total. Gracias a los radioescuchas por su fidelidad, confianza y respaldo. Gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en Contacto Total. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de Contacto Total. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes, llegué a este país en busca del sueño americano. Ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional. Colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. ¡Atención! Dueños de pequeños negocios, soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Gracias por continuar con nosotros y la verdad que qué emocionada estoy. Gracias a usted que está respondiendo, que está uniéndose a nuestra conversación a través de los medios sociales también. O llamándonos aquí directamente en cabina al 602-759-1910. 602-759-1910. Hoy estamos hablando con nuestros amigos de los colegios comunitarios del Condado Maricopa 10 Campus. Así que de seguro hay unos cerquitos de su domicilio donde usted puede aprovechar de los infinidad de programas o clases que tienen disponible para usted. Estamos hablando hoy sobre las carreras vocacionales, aquellas que son cortas y que usted puede utilizar como trampolín, le diría yo, para poder continuar sus estudios de colegio y de universidad. Nos acompaña en cabina Georgina Ruiz y ella tiene mucha información sobre ese proceso. Una de las cosas que ha llamado más la atención esta mañana, Georgina, son esos exámenes. Porque el querer saber o el poder definir qué voy a hacer cuando sea grande le pasa a personas que tienen más de 40 años y todavía no se deciden o no pueden elegir una carrera o una vocación. ¿Qué quieren ser? ¿Qué es lo que les apasiona? Yo siempre digo que cuando haces algo que te apasiona, que te gusta, que te emociona hacer, nunca vas a trabajar un solo día de tu vida. Y es precisamente mi ejemplo. Me encanta hacer lo que hago. Es para mí no un trabajo, sino es un propósito, ¿verdad? Es una misión. Y si usted puede elegir o puede definir cuál es su misión, cuál es su propósito en la vida, para qué es bueno o para qué es buena, qué le gusta. Entonces, creo yo que es la manera que usted puede avanzar hacia el futuro y tomar esas clases y poder implementar ese entrenamiento vocacional que tiene para mejorar nuestra comunidad también, Georgina. Así es, Mari. Y yo creo que, como te estaba diciendo anteriormente, te ahorras no solamente el no estar escogiendo una carrera a la cual no vas a estar a gusto ni contento el resto de tu vida, sino que también te vas a ahorrar bastante dinero y te vas a ahorrar mucho tiempo. Si sigues, no más, voy a atinar, a ver si latino esta vez. Tinmarin de Dopingway, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, y te lo digo por experiencia propia. Como estudiante, yo cambié mi carrera ocho veces. Espérame, espérame, ocho veces. Ocho veces. Quise ser psicología, computación, doctora, de todo. Que miraba un programa y decía, eso me gusta, me gusta, lo voy a tratar. Y gasté bastante tiempo haciendo eso, aunque. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Lo bueno que yo fui estudiante de siempre aplicar a becas y becas y becas, pero eran becas que se estaban yendo a la basura porque no estaba siguiendo esa carrera. Entonces, yo promociono bastante estos exámenes, ya sea que sea el Myers-Briggs, el Cuders, si el colegio tiene algún examen que ellos hayan hecho ellos mismos. Pero el consejero realmente se sienta con la persona y empiezan a analizar los resultados. Entonces, te ayudan a cómo escoger aquella carrera. Sí, te asesoran académicamente. Entonces, ya allí ya tienes una guianza, puedes hacer tus metas de acuerdo al resultado del examen. Muchas personas que nos están escuchando en este momento, Georgina, de alguna manera se limitan, y digo se limitan ellas, porque no es un limitante, el no tener un estatus legal en este país. Así es. Piensan que no pueden asistir a los colegios comunitarios del Condado Maricopa. ¿Cuál es la respuesta para estas personas? Está abierto a la comunidad. Seas una persona que seas legal o no, puedes venir al colegio comunitario. Claro que sí va a variar la colegiatura, cuánto vas a pagar, porque te van a cobrar si eres ilegal, fuera del estado, indocumentado, fuera del estado. Como colegiatura, como residente fuera del estado, pero si tienes tu tarjeta de DACA. Así es, te dan colegiatura del estado. Entonces, todavía para esos estudiantes hay bastantes becas. Era mi pregunta, los chicos o las personas que estén amparados bajo DACA, ¿pueden solicitar este tipo de becas o ayuda financiera? Sí. Mientras no sea fondos federales, el estudiante puede seguir aplicando a becas. Y el Departamento de la Ayuda Financiera Federal, tienen una persona asignada en varios colegios que son los que se encargan de las becas. Entonces, ellos pueden ir y preguntar sobre esas becas. Y el decir, yo soy un estudiante DACA, me gustaría saber cuáles son las becas a las cuales yo califico. Y para aquellos estudiantes que sean indocumentados, Mary, no es ninguna barrera. Porque pueden ir y pedir algún patrocinador. Y si ellos encuentran algún patrocinador que les ayude, ya sea para una clase o dos clases, ese patrocinador puede agarrar esos fondos de regreso cuando ellos hacen sus income tax. Pero... Los impuestos. Sí, los impuestos. Entonces, no hay barrera alguna que diga, no, no puedes. Y también pueden hacer portafolios, pueden hacer car washes, pueden hacer fondos para... Sí, ya sea aquellos que realmente quieren, pueden. No hay ninguna barrera. Juntos podemos más. Así es. Insisto, juntos podemos más con los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Y es el momento en el que usted se comunique. Recuerde, están dos números disponibles. En este momento puede hablar aquí a cabina para que Georgina le responda su pregunta al oriente al 602-759-1910. O bien, están esperando su llamada en este momento también al 480-384-9809. Espero que María ya haya podido anotar este número que haya llamado y estamos esperando la llamada de María de regreso también para que nos diga cómo me la trataron y se la orientaron. Es lo importante, que aquí tenemos ese seguimiento. Queremos estar seguros de que usted no solamente va a escuchar sobre estos recursos, sino que los va a utilizar y va a aprovecharlos. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia para mejorar nuestra comunidad, para salir adelante en todos los aspectos. Seguimos siendo muchos, Georgina, la minoría más grande de Estados Unidos. Vamos que corremos para ser la mayoría muy pronto aquí en Estados Unidos, pero seguimos sin ese aprovechamiento académico. Son vergonzosas las cifras que hay de los latinos en cuestión de educación a nivel nacional, no solamente en Arizona. En cuestión de economía, seguimos con los sueldos más bajos, las cantidades más bajas de pago en todos los aspectos. En cuestión de representación política, mínima, mínima y apenas y ahí aparecemos en la lista de políticos. Hay tanto por hacer y la única manera es unirnos, educarnos, informarnos y aprovechar estos recursos. Por ello es que juntos podemos más con los colegios comunitarios del Condado Maricopa, ¿no es así? Así es, Mari. Yo digo que aquellos que quieren realmente, nada es fácil, lo que vale la pena en la vida, nada va a salir fácil. Pero si realmente trabajas y pones empeño y tú tienes esa motivación, puede ser esa diferencia que necesitamos. Entonces, todo es en cuestión de ir y hacerlo. Estabas comentando anteriormente de que uno se siente intimidado cuando uno va al colegio y yo creo que sí pasa eso. Yo me acuerdo haber ido al colegio tres veces y me regresaba, me regresaba al carro y no entraba y no entraba porque me daba miedo, me daba vergüenza. No sabía qué preguntar, pero el tomar ese primer paso fue la mejor decisión de mi vida. El ir y preguntar y dejar ese miedo a un lado y a veces sirve escribir esas preguntas porque si no las escribes al llegar enfrente de la persona, se te olvida todo y te vas a regresar por donde viniste si no vas a preguntar nada. Y hoy tiene una ventaja más, le estamos dando un número donde hay personas especializadas que están esperando su llamado para guiarle, el 480-384-9809, 480-384-9809, también puede llamar al 480-731-8998, 480-731-8998. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con mucho más con Marí Rábago aquí en la 1190, hoy hablando sobre las carreras vocacionales que están disponibles para usted, que quiere cambiar, que quiere mejorar, que quiere avanzar, si se puede porque juntos podemos más con los colegios comunitarios del Condado Maricopa. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions. El aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Yo voy a la revolución. Dice un bicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces eso y más. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277. Mountain Park Health Center, 602-243-7277. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Hola amigos, te habla Amanda López. Y Cristina Coronado. Hablemos de belleza, por dentro y por fuera. ¿Estás lista para un cambio en tu vida? ¿Te gustaría un cambio de imagen? Para lucir radiante en estas fiestas. Escucha los tips para maquillaje, el cuidado de la piel y tu cabello para lucir al máximo. Descubre y resalta tu belleza interior. Escucha nuestro programa todos los viernes a las 4 de la tarde. Belleza Consciente. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Tidal Loans & Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Tidal Loans & Services. 1309 al oeste de MacDow Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Tidal Loans & Services. Es la solución. Llame, 480-395-8674. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. En la recta final ya de nuestro programa, el día de hoy hablando sobre las carreras vocacionales que existen, que están disponibles para usted en estos momentos en los 10 campos de los colegios comunitarios del Condado Maricopa, porque juntos podemos más. Y tomamos un breve espacio para agradecer a varios de nuestros patrocinadores, entre ellos Mountain Park Health Centers, con 8 ubicaciones en el Valle, cuidando de su salud y de la de los suyos. Llámele al 602-243-7277. Recuerde que usted tiene derechos también tras un accidente automovilístico, sin importar su estatus migratorio. Por ello, llame a Zainzla, dos ubicaciones en Phoenix, dos en Tucson, al 602-999-9999. 602-999-9999. Y por supuesto, también todo lo que usted requiere como pequeño negocio para la cuestión de los servicios, que requieren de beneficios, de cuidado médico y tantas otras cosas, llámele a Gloria Guerra, de Bilingual Insurance and HR Solutions, al 623-249-4548. Es la época de registro en el Mercado Libre de Seguros Médicos. Para ello, está disponible a nuestros amigos de Q Health Connection. David Aguirre, esperando su llamada al 602-266-0397, 602-266-0397. Y por supuesto, nuestros amigos de los colegios comunitarios del Condado Maricopa, que se encuentran presentes aquí con Georgina Ruiz, en nuestra cabina. Usted puede comunicarse en este momento al 480-384-9809, o bien al 480-731-8998. Mencionábamos antes de ir a la pausa comercial, Georgina, el por qué muchas personas se intimidan y no se atreven a entrar, vaya la redundancia, dentro de uno de los colegios comunitarios de los campos y hacer las preguntas sobre cómo o qué requieren para ellos poder ingresar. Tomar clases, con una clase ya le vas agarrando el sabor, ¿verdad? El chiste es empezar. Así es. Y yo digo que si ahorita no estás tan seguro para empezar una carrera larga para agarrar tu bachillerato, y como estamos hablando de carreras técnicas, el ir y pedir un tour del campus y decir, ¿sabes qué? Me puedes dar un recorrido de este colegio y saber qué es lo que ofrecen, qué programas. A veces eso te puede abrir tu mente para otras opciones que tal vez no hayas escuchado o nadie promocionó. Y ahí, como te estaba platicando anteriormente, algunos colegios comunitarios tienen algunas carreras técnicas específicamente para ese campus. Entonces, si estás interesado ya sea en algo de medicina, quieres hacer la persona que hace el ultrasonido cuando vas a los hospitales, si quieres sacar sangre, si quieres esos, muchos de esos, quieres hacer las radiografías y quieres trabajar en esa área. Muchas de estas carreras técnicas están en el Gateway Community College. Y ya si quieres hacer cosmetología, quieres agarrar automotriz, entonces esas carreras las tenemos en varios colegios. Todo depende de qué es lo que tú quieras estudiar y te podemos asesorar. Este es el colegio comunitario que se enfoca más en esta carrera técnica o tiene el mejor programa de todos los colegios. Y hay muchísimas personas que van y pagan miles y miles de dólares por esas carreras técnicas. Así es. Que no reciben el entrenamiento en realidad que requieren para hacerlo, que no son escuelas de renombre como lo son ustedes o las certificaciones que ustedes ofrecen, por falta de información. Así es. Por ello es que tenemos esta alianza con los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Juntos podemos más, recuerden, y más dentro de nuestra comunidad. Pero necesitamos que usted actúe, que aproveche estos recursos. Hay infinidad de opciones, no solamente en cuál carrera técnica o vocacional elegir, pero también en cuál es el tipo de asistencia que usted puede recibir para que pueda recibir esa educación sin pagar un quinto de su bolsillo, Georgina. Así es. Y yo creo que el beneficio más grande en ir a un colegio comunitario de unas instituciones que tienen esas carreras técnicas, como mencionaste, es que ya estás en el sistema. Entonces, ya estando en el sistema, estás agarrando correos electrónicos como estudiante de todas esas oportunidades de becas. No es el ir solamente tú y buscar, sino que los colegios hacen muy buen trabajo en mandarte esa información por tu correo estudiantil. Entonces, te mandan, hay esta beca para esta carrera o para esta área. Si te interesa, aplica y te mandan los requisitos. Entonces, ya estás en el sistema, terminas una carrera técnica, quieres ser asistente de enfermería, terminas tu asistente de enfermería, empiezas a trabajar en esa área y tú te das cuenta que es lo que realmente me gusta. O sea, quieres regresar y ser enfermera, puedes regresar, ya estás en el sistema, es muchísimo más fácil volverte a registrar a las clases, no tienes que ir a empezar todo el proceso y llevar los papeles requeridos. Entonces, ya estás allí, empiezas a ver otra vez esas becas que te pueden ayudar con la asistencia financiera para esa carrera. Voy a poner de ejemplo también en mi caso. Hay muchas personas como yo que estudiamos en México y hay manera, el proceso de revalidación de créditos a veces es muy tedioso, muy cansado. Entonces, yo regresé a los colegios comunitarios, ya he estado en la mayoría de ellos este momento y también han sido varios años las que tomo una o dos clases aquí y allá, por lo mismo, por el corre-corre del ajetreo de la vida que llevamos. Entonces, este próximo mes de enero yo regreso a los colegios comunitarios. A mí me encantaría pasar un reto a todas esas personas que me están escuchando y que tienen mil pretextos como los tuve yo en su momento, el por qué no han podido continuar sus estudios de este lado de la frontera o bien nunca lo hicieron en su país natal. Es el momento de hacerlo. Me encantaría que fuéramos una gran cantidad de personas que regresáramos a la escuela, aunque sea con una sola clase, este próximo mes de enero. Y para ello voy a invitarla a que se comunique con nosotros, que llame directamente a este número, al 480-384-9809. Que día que va a regresar a la escuela con Mari Rábago también, que elija por lo menos una clase y juntos podemos más. Tenemos que empezar con el ejemplo. Como padres de familia también, ¿cómo vamos a exigirle eso a nuestros hijos si no lo estamos haciendo nosotros, Georgina? Así es, Mari. Felicidades por regresar. De regreso a la escuela. A ver, ¿cómo me va? Voy a necesitar las porras. Nos vamos con Mario rapidito. Muy buenos días, Mario. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Gracias. Díganos. Mi certificado es de Guanajuato, de bachillerato. O sea, es la high school. Exacto. ¿Y qué carreras tienen referencia a la electrónica o matemática? Los escucho por el radio. Muchísimas gracias, Mario. Y vaya anotando este número, por favor, mientras nos escucha. El 480-384-9809. Ahorita se lo repito. Georgina. Mario, todo depende de qué área te quieras enfocar. Sí tenemos varias certificaciones en ingeniería. Tenemos, si quieres ser maestro de matemáticas, si quieres seguir algo que sea con computación. Todo depende de qué área te quieras enfocar, pero todos los colegios comunitarios ofrecen esas certificaciones en este momento. Hay algunos colegios, si quieres en ingeniería, entonces hay dos colegios que tienen ese programa que es muchísimo más fuerte que en los demás, pero depende del área también donde tú vivas y puedes agarrar clases en diferentes colegios a la misma vez. Felicidades, Mario. Y somos del mismo bando porque me encantan las matemáticas. También era mi fuerte dentro de la escuela. Así que le invito a que juntos, usted y yo, regresemos, Mario, a lo que es la escuela, los colegios comunitarios, este próximo mes de enero. Lo voy a comprometer al aire para ello. Y quiero que me llame después para que vea que ya está registrado. Le voy a dar el número para que lo haga. Es el 480-384-9809. 480-384-9809. Porque recuerdo que juntos podemos más. Georgina, algún mensaje para nuestra gente que no alcanzó a llamar en este momento, pero que tiene todavía preguntas y dudas sobre cómo regresar a la escuela en los colegios comunitarios del Condado de Maricopa. Mi consejo sería, Mari, que nos llamen. Que nos llamen y no tengan miedo, vergüenza, intimidación para poder hacer esta llamada. Ese va a ser el primer paso más grande. Y como tú dijiste, si por alguna razón no les contestan, no se den por vencidos. Sigan llamándonos o que te llamen a ti. Tú sabes cómo contactarnos, cómo regañarnos. 602-759-1910. Mis líneas siempre están abiertas. Usted puede llamar. Mari, yo me encargo de que alguien se comunique directamente con ustedes. Gracias, Georgina, por estar con nosotros. A Gonzalo Moreno en los controles personal de Conmari Rávago. Y usted por su atención. Recuerde, juntos podemos más con los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Conmari Rávago, periodismo con propósito.